de alguna manera deshacerse de sus riquezas, poniéndola al servicio de la iglesia o al servicio de los pobres. Empezó entonces a crear una estructura administrativa y a exigir una serie de peritaje que permitiera de alguna manera darle seguimiento a la finanza de la iglesia y que hubiera un control de la economía dentro de la iglesia. Y ordenó que por las tardes los templos fueran abiertos y los sacerdotes estuvieran presentes para atender las necesidades espirituales del pueblo. Claro, la gente se estaba quejando de esto, ¿no? En Constantinopla esa era una de las grandes quejas. Así es que prácticamente cuando él entra, Juan de Crisóstomo entra con esta regla, al pueblo le estuvo bien, le gustó esta forma, le gustó esta postura. Y desde luego, si por un lado ganó la admiración del pueblo, por el otro lado empezó a ganarse el odio, en alguna medida, de aquellas personas que no les simpatizaba el que él estuviera haciendo esto. Otra de las cosas que hizo Juan Crisóstomo fue que emprendió una batería de sermones contra los ricos, contra los ricos que oprimían al pobre. Y señalaba, inclusive públicamente condenaba a aquellos que tenían en las bridas de sus caballos, y en los bozales de sus caballos tenían oro, y aquellos que tenían casas suntuosas, le decían, lo que ustedes poseen es como resultado de la pobreza en la que han metido a la gente dentro de la ciudad. Y desde luego, esto comenzó a convertirse en un sermón insoportable para los ricos de esta ciudad. Pero allí en su púlpito, en Santa Sofía, tal vez la iglesia en aquel entonces más grande, en Constantinopla, él no le importaba, él se dio a la tarea, precisamente, de predicar sobre esta temática, y desde luego, no era agradable de su sermón, pero nadie se atrevía a protestarlo. Hasta que un día, desde luego, había un asistente religioso, un individuo llamado Eutropio. Yo espero que con tanto nombre aquí ustedes ya tengan seleccionado nombres panientos y tal. No, no, no. Eutropio. Eutropio. Y desde luego, se dice que Eutropio era el poder detrás del emperador. Era el chamberlán, y desde luego, era el hombre que le dictaba pautas al emperador. Y era un hombre de mala reputación, de un mal testimonio cristiano. Era una persona que inclusive esclavizaba personas con trabajos. Y un buen día, un grupo de personas se refugió en la iglesia de Santa Sofía, porque Eutropio los había maltratado, ellos se habían revelado, y desde luego él los quería condenar a muerte. Cuando ellos entraron a la iglesia a pedir asilo dentro de la iglesia, Eutropio fue donde Juan. le exigió que le entregara esos fugitivos. Y Juan le dijo que los sentía mucho, pero él entendía que la causa de ellos era justa, y que estaban pidiendo refugio en la casa del Señor, y que por lo tanto él no los iba a entregar bajo ninguna circunstancia para que fueran castigados. Desde luego, Eutropio lo amenazó, Juan Crisóstomo le dio que no le importaban sus amenazas, él fue donde el emperador, y desde luego el emperador le dio la razón a Juan Crisóstomo. Y esto prácticamente comenzó a opacar a este individuo de mal nombre, Eutropio. Y desde luego, el poder que este hombre tenía detrás del trono empezó a perderse. Y esto era significativo, y es significativo por el hecho de que son los encontronazos que el Estado y la iglesia han empezado a tener dentro de ese proceso, y todavía no han cumplido 100 años de andar juntos, ¿verdad? Y ya estaban teniendo esta serie de obstáculos y de dificultades. Pero lo que es interesante es que más tarde, a Eutropio el emperador lo mandó a liquidar. Y arrancó para Santa Sofía a pedir asilo en Santa Sofía. Y ¿sabe qué fue lo interesante? Que entonces él le dio asilo y no permitió que nadie lo tocara. Claro, un buen día Eutropio trató de salir, porque su intención no era quedarse en Santa Sofía, sino huir de Constantinopla, pero lo sorprendió un agente del pueblo y lo mataron. Pero es interesante, ¿no? Es que eran hombres con una estamina y con una fibra moral extraordinaria, porque de la misma manera que defendió en un momento dado a los pobres de él, finalmente se atrevió también protegerle a él en el momento de su desgracia, en el momento de su dificultad. Pero, desde luego, el mensaje de Juan Crisóstomo ese diapasón no bajaba. Todos los domingos su sermón estaba a favor de los pobres y en contra de los ricos, y desde luego en contra de la pompa, en contra de esas vestimentas que usaban los ricos para distinguirse. Y se dice que cada vez que él predicaba, y predicaba en contra de eso, había una señora sentada allí que era la emperatriz, llamada Eudoxia. Y cada vez que él predicaba en contra de toda esa fanfarria, vana y soberbia de los ricos, se dice que todos los ojos se iban hacia Eudoxia. Y ella se sentía muy incómoda porque interpretaba que Juan Crisóstomo estaba predicando en contra de ella. Desde luego, no estaba equivocada porque Juan Crisóstomo todos los domingos predicaba un sermón en contra de esa extravagancia, y desde luego, pues la doña era emperatriz, llegaba a la iglesia bien emperifollano, y desde luego le costaba caro llegar de esa manera porque allí estaba Juan Crisóstomo listo para caerle encima. Desde luego, ella primero trató de ganarse a Juan. Empezó a hacerle obsequios, empezó a hacerle regalos a Juan para de esta manera tratar de comprarlo, a ver cómo logro bajarle el diapasón. Juan le aceptaba los regalos, pero al otro domingo le caí encima. Le caí encima con la misma pasión y el mismo de nuevo de siempre. Cuando yo estaba leyendo esto me hizo acordar la historia de dos hermanos que habían en una iglesia que eran dos buenos imprudentes y dos buenos estorbos a la fe de aquella comunidad. Y estos dos hermanitos eran millonarios y tenían controlado prácticamente a toda la directiva de la iglesia y el cuerpo pastoral de la iglesia. Hasta que un buen día llegó un joven pastor que no estuvo dispuesto a someterse a los caprichos de estos dos hermanos. Y desde luego enfiló sus cañones contra ellos y empezó a predicar contra la inmoralidad, empezó a predicar contra la perversión, empezó a predicar contra los actos de mala vida que estos daban a sus esposas y empezó a encararlos frente a frente.